Música Cada vez que he sufrido Seré como voy a la cabeza Estos ansiosos De tener de capitera Ese brillo Intimidado Esa cubra Triste ser sonidos Estás por dentro Te quiero pedir Música Espero que seas mis cosas Música 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 Chicas, son cenas Y nos estoy elegiendo a la señorita Y nos estoy elegiendo 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 Y nos estoy elegiendo